¿Sabes qué es un horno multifunción? ¿Qué significa que sea pirolítico? ¿Qué ventajas tendrás si compras uno? Mira este vídeo y lo sabrás. Limpiar un horno no es una tarea agradable, por eso Whirlpool nos simplifica la vida con dos tecnologías. La innovadora tecnología Smart Clean que limpia a fondo tu horno y de manera eficiente en tan solo 35 minutos y sin uso de detergentes. Y la tecnología pirolítica, esta tecnología utiliza un ciclo a altas temperaturas para convertir los residuos de comida en cenizas que luego podrás retirar con una esponja. ¿Cómo funciona? Solo tienes que pulsar un botón y adiós suciedad. Este horno multifunción, además de poseer resistencias arriba y abajo, tiene grill y un ventilador que mueve el aire por convección. También cuenta con diferentes programas que facilitan la preparación de recetas. Este tipo de tecnología se denomina SixSense. Esta función posee hasta 20 ciclos de cocción preestablecidos. Solo tienes que elegir uno y el horno seleccionará automáticamente la mejor función y ajustará la temperatura, el nivel de potencia y los ajustes de tiempo. Es un horno XXL con un extraordinario ahorro energético, posee un diseño futurista y un rendimiento inigualable. Control electrónico de la temperatura, y mandos push-push para garantizar un uso más cómodo y un aspecto más bonito. ¿Sabías qué? Solicita tu tarjeta Milar y beneficiate de todas sus ventajas. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.